Santiago, ¿cómo está? Muy bien, bueno, esto es una vez más, Marcha Verde en la calle, luchando en contra de la corrupción, en contra de la impunidad. La verdad que este movimiento, que ha sido histórico en la República Dominicana durante los últimos 20 años, se ha manifestado en esta ciudad. Le ha dicho no a este sistema indigno y le ha dicho no al sistema peledeísta que gobierna el país. Tenemos una información extraoficial y queremos confirmarla contigo, y es que una tarima que estaba prevista para la lectura del manifiesto fue desmontada. Efectivamente, anoche, a eso de la una y media de la noche, la Policía Nacional, por orden del alcalde de esta ciudad, Abel Martínez, vino a desmantelar todo lo que era la estructura de la tarima que tenía hoy Marcha Verde. ¿Alegando qué? Bueno, alegando que no teníamos permiso, mientras Marcha Verde tenía todos los permisos de interior y policía, todos los permisos del propio ayuntamiento. Esto es una, digamos, una represalia política del sistema del Partido de la Liberación Dominicana que ha querido que Marcha Verde no se manifestara. Pero con tarima o sin tarima, Marcha Verde ha dicho presente y ha leído el manifiesto en esta ciudad. Muchísimas gracias. Ahí escucharon la rectificación de la información que manteníamos extraoficial del retiro de la tarima para leer este manifiesto que emana una nueva exigencia. Y es que esto junto a la reelección y rendiene sus inicios de no a la corrupción y de no a la corrupción. Nosotros, como siempre, llevándoles a ustedes todas las incidencias del país. Hoy estamos aquí en Santiago en el marco de la Marcha Verde. Vamos a mostrarles unas imágenes ya de las personas que están en los alrededores de este punto, el término en donde concluye la Marcha Verde. Aquí en la Ciudad Corazón tenemos a varias personalidades en torno. También encontramos aquí a Minuta Bares, que está marchando en la ciudad de Santiago. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenos días. Una de las exigencias es que se cese la corrupción y la impunidad. Sabemos que los partidos tradicionales son los representantes de acuerdo al Movimiento Verde de la Corrupción. Queremos saber su postura ante ello. Pero te dime otra vez. Queremos saber su postura ante que los partidos tradicionales son la digna representación, según el Movimiento Verde, de la corrupción en el país. Bueno, hasta ahora ha sido así. Y en este momento en el que la corrupción pretende manifestarse, no solamente se hace más evidente, no solo a través del escándalo de Odebrecht, sino también de las intenciones del danilismo, de mantenerse en el poder, de promover una reforma constitucional mediante métodos delictivos. Sabemos cómo opera esa corrupción y yo creo que cómo ha operado mediante esos partidos que han gobernado la República Dominicana. Todos, en algún momento, en estas últimas décadas, han actuado con un irrespeto a la Constitución. Todos, absolutamente todos. Y ahí están las modificaciones constitucionales de 2003, las de 2010, que también fue motivada por las ambiciones de poder en ese entonces del PLD dirigido por Leónel Fernández, luego en el 2015 y ahora, otra vez, rechazamos, repudiamos esos intentos y repudiamos toda, absolutamente toda la corrupción y la impunidad que impide que el crecimiento económico en la República Dominicana se exprese en una mejor calidad de vida, en una mejor educación, en un acceso a una salud, a un buen sistema de salud para todos y todos, que se exprese perjudicando la seguridad en las calles de cada uno de los dominicanos y dominicanas, que cada vez tienen más temor y tienen más de salir de sus casas y tienen que sentirse con peligro de sus propias vidas y de sus propios pequeños bienes si salen a las calles. Para cambiar esa realidad, se había hablado de crear un bloque de partidos que no sean los tradicionales con miras a las elecciones de 2020 y hasta el momento no se ha visto esa unión. Bueno, nosotros estamos trabajando, varios partidos, estamos trabajando en la construcción de una coalición cuya concreción se ve dificultada precisamente porque hubo una alianza entre los viejos partidos para impedir que aquí surja cualquier fuerza, digamos, alternativa. O sea, que se han comprado partidos minoritarios. No, yo digo que aprobaron conjuntamente el PLD y el PRM y el PRD y el propio partido reformista. Se aliaron y votaron a favor de una ley antidemocrática que impide que aquí cualquier fuerza que no esté en esos partidos pueda surgir en la República Dominicana. Esa es una ley, igual que la ley electoral, que se hizo con el voto de todos ellos para garantizarse la distribución de los beneficios del poder en ejercicio. Muchísimas gracias. Un placer ver. Nosotros continuamos haciendo un recorrido y nos encontramos con parte de la...